Ah, esta vez estuvimos en Belvedere Marítimo, una fiesta con casi 400 personas, cantó por supuesto Rosario Montepaone, además de una fiesta que usted va a ver ahora, y la fiesta de todos los italianos, todos los domingos, que le repito, es envidiable, como se debía, no le cuento, como almuerzan, ¿no? De lo mejor, sano, felices, contentos, unidos, y cantan las canciones permanentes de todo el mundo, así que, quiere ver algo, usted piensa que puede estar ahí, mire, si no está ahí, en esta parte que estamos dando, puede encontrarse en YouTube, en Internet, el tarancés 100, lo dice acá abajo, y ahí se va a poder encontrar las notas completas de esto que estamos hablando. Así llegó a Buenos Aires. ¿Qué misterio hay en tus manos, de cuando tocas la tierra, florecen los verdes campos? Un italiano, glaneador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece, con el sudor de tu frente. En esta tierra bendita encontró paz y trabajo y le fue también la cosa que hasta la nona se trajo. Después conoció a mi madre, formó un hogar bien detano y en el barrio de San Luis, mucha manía que llevo ya en el jardín. ¡Buenos días, señores y señores! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Eso! Con Rosario también que no baila, ¿no? ¡Arriba, güey! ¡Eso! No podemos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Im. ¡Gracias! 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 ¡Vamos de fiesta! ¡Vamos de fiesta! ¡Vamos! 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 no es siempre la mía opción es mi voz, mi voz, mi voz y no lo venga pasando, finas el pueblo de Jorge en mi carona se canta, uno le canta, viviendo todo si tú quisieras la sacra de la pasada, la bella romanía que aquí te va a encantar, mi canto, mi canina mi canina cuando la gente se hierra, me ve la fe la rogada no es siempre escuchar si madre, no es siempre el cuore si sana no es siempre el cuore, no es siempre el cuore, no es siempre el cuore no es siempre el cuore no es siempre el cuore, no es siempre el cuore que aquí te va a encantar, mi canto, mi canina y te va a aprir, no es siempre el cuore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!